Hola, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva sección y a una nueva temporada de la Caja Azul. Así es, vamos a empezar esta sexta temporada sin romper con la tradición que ya hemos tenido desde la tercera temporada en la que al inicio de cada una de ellas pues hemos estrenado también sección. En este caso vamos a estrenar la sección fuera del esquema y quisiera empezar este video aquí en la introducción explicando un poco de qué va esta sección. Es una sección que vamos a dedicar a aquellas figuras que desde mi punto de vista se salen del esquema de lo que es una figura de Playmobil y se estarán ustedes preguntando cuáles son las figuras que están dentro y cuáles son las que están fuera del esquema de lo que es Playmobil. Pues bueno, les voy a enseñar aquí, les voy a mostrar aquí una figura muy básica de Playmobil que bueno que es, creo yo, una figura que está totalmente dentro del esquema de una figura de Playmobil. Es una figura de estas del 1974, de las primeritas que sacó Playmobil, muy básica, no tiene ningún accesorio. Y bueno, pues tiene las piezas, las piezas que conforman a las figuras de Playmobil. De hecho, si se fijan incluso es hasta un manos fijas y pues bueno, tiene el pelo, la cabeza, los dos brazos que se muevan de forma independiente, el cuerpo o torso, el alma aquí adentro y la pieza de las piernas que bueno, esas no se mueven independientemente, ¿no? Esas son las piezas que conforman a una figura de Playmobil y bueno, pues les digo, esta es una figura que está totalmente dentro del esquema de lo que es Playmobil, ¿no? Han evolucionado estas figuras y bonita, les presento otra figura que está también dentro del esquema, nada más que ya una evolución algo mucho más avanzado. Este es el personaje de Shaggy que a pesar de ser un personaje que pertenece a una licencia, pues aún así Playmobil no se sale de su esquema y representa al personaje con esta figura, ¿no? Y pues bueno, vean, pues es prácticamente, o a grandes rasgos, es pues la misma figura pero con un pelo diferente, con un color de playera muy específico que es el que usa el personaje de Shaggy en la serie de Scooby-Doo, los pantalones pues igual, este ya trae zapatos, pero bueno, son dos figuras distintas pero a la vez iguales, ¿no? Dos figuras que están dentro del esquema de lo que es una figura de Playmobil. Y déjenme mostrarles otro ejemplo de esta idea que les quiero transmitir. Por ejemplo, esta comparativa o este contraste que voy a hacer de figuras dentro del esquema y fuera del esquema también se da en animales. Aquí tengo yo un perro, un perro grandanés. Este perro grandanés pues es la representación de Playmobil de un perro de raza grandanés. Y bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Y bueno, pues aquí se da el caso de Scooby-Doo. Aquí les voy a presentar a Scooby-Doo que también es una figura Playmobil. Pero bueno, Scooby-Doo ya está fuera del esquema de lo que considero yo Playmobil, aunque sigue perteneciendo a Playmobil, pero ya está fuera del esquema de lo que Playmobil interpreta como un perro grandanés, que es este, ¿no? Y bueno, pues acá, por obvias razones, el personaje de Scooby-Doo pues se tuvo que hacer a la forma en la que los dueños de la licencia, que en este caso es la compañía Hanna-Barbera, pues tiene a su personaje. Y creo que Playmobil hace un trabajo muy bueno para representar a el personaje de Scooby-Doo, que bueno, pues es un perro, es un perro de raza grandanés, nada más que bueno, pues aquí Playmobil tuvo que adaptarse al personaje y bueno, pues tiene la boca articulada, tiene el cuello articulado, tiene las cuatro patas y la cola articulada, tiene ese color muy característico del personaje de Scooby-Doo, tiene la cara, vean, la cara del personaje, que para nada es un, es al estilo de Playmobil, pero que bueno, pues Playmobil supo hacer y materializar para que pues el personaje realmente se pareciera, o más bien la figura realmente se pareciera al personaje y bueno, pues aquí tenemos un esquema de dentro del esquema Playmobil, o bueno, un ejemplo de dentro del esquema, aquí está, y otro fuera del esquema de lo que es Playmobil. Y de eso va esta sección, aquí les quiero presentar esas figuras que se salen del esquema de Playmobil. Aquí tenemos dos figuras que están dentro del esquema y en la caja, allá al fondo, están viendo a la primera figura, digamos la madrina de esta sección, que es la primera figura que vamos a ver que se sale del esquema de lo que considero una figura de Playmobil. Espero que la idea haya quedado clara y bueno, ahora sí, ya sin más, vamos a empezar con este primer video de la sexta temporada de la sección Fuera del Esquema. ¡Comenzamos! Y bueno, pues ya tenemos aquí fuera de su caja al famoso ogro o troll también, de hecho creo que Playmobil le llama troll a esta figura que nos recuerda mucho al personaje de Shrek. Este fue el primero, si no me equivoco fue el primero que salió allá por el año, bueno, aquí en México yo recuerdo mucho esta serie de los knights o los caballeros medievales de 2015, una serie muy bonita que por cierto también tengo por ahí algunos otros sets, el dragón por ejemplo que salió en esta serie, es muy bonito también. Ese dragón, hablando en específico de la idea de que si está dentro o fuera del esquema, para mí está dentro, los dragones todos están dentro porque han sido creaciones de Playmobil, pero bueno, en este caso con la referencia 6004, Playmobil edita este troll u ogro, que ya posteriormente ha Playmobil editado algunas otras versiones de este mismo ogro, que han sido una versión en azul, otra creo que en amarillo, otra en rojo, por ahí ha salido también otra que no trae, creo que el molde de la cara es distinto, pero la figura como tal en sí es la misma que es un cíclope, por ahí creo que en la serie History lo ha sacado y bueno, pues el que yo tengo fue, les digo, el primero que salió, este de color verde, que por cierto también es el que más me gusta, a mí me recuerda muchísimo al personaje de Shrek y bueno, también es de esas, a pesar de no ser un animal, o bueno, no sé si considerarlo animal, yo creo que no, es más una figura o un personaje, o un ente que está más como relacionado con la figura humana, porque pues también habla y se mueven dos patas y tiene sus cuatro extremidades, es como un humano que no sé, que tiene alguna condición ahí que lo hace verse así, tipo, pues sí, como Shrek, que es un ogro, o como Hulk también, que por ahí toma algo o le pasa algo y se hace así, bueno, pues en este caso el color también es algo que me llamó mucho la atención, ya los demás no me gustan tanto, bueno, al menos no los he adquirido, porque no me han parecido tan atractivos como este, pero este les digo, sí, me llamó mucho mucho la atención, desde la primera vez que lo vi, no en vivo, sino en los catálogos, y la verdad es que me gustó mucho la figura, tiene varios puntos de articulación y el más interesante, que me parece bueno, es el de la muñeca, las dos muñecas están articuladas, el punto de articulación más atractivo, o el que más me resulta a mí interesante es el del hombro, vean, mueve el hombro así, pero también lo mueve, o sea, gira, lo puedes girar así, y también hacia arriba y hacia abajo, y esa articulación, la verdad es que no la había visto yo en Playmobil, es como una articulación doble, que desde el mismo punto, vean, como abre el brazo, pero también lo puede girar, girar, y esto me pareció muy atractivo, y de lo cual me di cuenta ya hasta que la figura la tuve yo en mis manos, la otra cosa que tiene articulada es la cabeza, y vean, vean como la cabeza, bueno, está, digamos, como jorobado, y la cabeza la tiene hacia enfrente, no como los clics, que es hacia arriba, ¿no? Entonces, eso, todas esas características, pues, digamos que reafirman la idea esta que les quiero yo transmitir, de la figura que está fuera del esquema. Otra cosa que me gusta mucho de este personaje, además de la cara, vean la cara también, la cara me parece muy, muy, bueno, iba a decir bonita, y sí, creo que es, creo que es, este, creo que es muy bonita, aunque los creadores de este personaje, pues, no quisieron que precisamente se viera bonito, ¿no? Sino que se viera feo, que se viera, este, pues, con miedo, ¿no? Los colmillos ahí que le salen hacia arriba, del de su mandíbula, vean la mandíbula, como, como también está muy bien representada la nariz, otra cosa también importante en Playmobil, los Playmobil no tienen nariz, y este personaje que se sale del esquema, pues, si tiene los ojos también, que están pintados, quedaron que bonitos ojos, la expresión que tiene la figura en su, en su rostro, las, esta parte de aquí de los, de los ojos, vean como está, como, pues, enojado, ¿no? Como, como son los, los, eh, los ogros, o, o trolls, y, bueno, otra cosa también, las orejas, otra cosa que no tienen los clics, que las figuras que están dentro del esquema de Playmobil no tienen, aunque, eh, lo nuevo que sacó ahora Playmobil con Star Trek, creo que esas son las primeros, son los primeros clics que tienen orejas, por, por obvias razones, no esas orejas picudas de Star Trek, pero, bueno, en este caso, este personaje sí tiene esas orejas, que también creo que complementan todo lo que es el, el, la cabeza o rostro de este personaje, que me encanta, vean las orejas, que bien están, las orejas hacia los lados, ¿verdad? Y las manos también es otra de las, de las, de las partes del cuerpo de este, de este, eh, eh, troll, que me gustan mucho, vean que incluso están, eh, hasta las uñas representadas, no están pintadas, no están, este, puestas, digamos, pero ahí, ahí se ven, ¿no? Y, bueno, tiene cuatro, cuatro dedos, vemos, acá en la mano derecha igual, y los pies, los pies también es otra de las partes de su cuerpo, que, pues, me gustan mucho, hacia abajo, no tiene articulaciones, no está articulado ni en las patas, este, no tiene cola, trae estos dos como vestimentas, ¿no? Aquí que le tapan la parte de abajo, y también, pues, acá arriba, eh, vean en los hombros, pues, tiene acá, incluso trae estos dos picos, pues, es como una especie como de armadura, no sé, y, pues, eh, la figura, pues, trae su, su arma, que es ese barrote, que no sé si tenga un, un nombre en específico, pero, pero bueno, pues, ahí lo trae, también me gusta mucho, y de hecho, eh, otro detalle importante e interesante de las manos, es de que puede agarrar estos barrotes, que son muy anchos, que estos, estos barrotes, un click, eh, o este, 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 eh, sí, está, esta arma, este artefacto, un click no lo puede tomar, no le, no le queda, eh, pero el, 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 este ogro sí, y además, también, este ogro puede tomar, aquí se puede ver, no tengo ahorita algo para, para que, bueno, sí, miren, vamos a agarrar un arma de estas de acá, que traen sus compañeros del set, y se la vamos a poner al, al, al ogro. Este ogro también puede tomar este tipo de armas, que son compatibles, nada más, son compatibles con las manos, ahí está, son compatibles con las manos de los clicks, sí, entonces, tiene, digamos, dentro de su mano, dos, este, dos maneras de tomar, eh, ya sea un arma ancha, que son estas, por ahí hay otras figuras, que, que tienen estas armas anchas, de, de, de mangos muy anchos, otra figura que vamos a ver más adelante, que también, es una figura que está fuera del esquema, de la serie de Super 4, ahí hay varias, es la del Colossus, el Colossus es un caso parecido, aquí, con, con el arma que, que trae, y esa arma es compatible con la mano, la mano grande del, 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 del ogro, y, eh, aún así, pues, estos personajes, o bueno, al menos, el ogro, el Colossus, no estoy seguro, pero creo que también trae, esta opción, para ponerle, una mano así, digo, una, un arma así, ¿no? tiene en su mano, esta especie, como de, de, comisura, en la que puede entrar, muy bien, una de estas armas, en esta sección, aparte de, pues, ver así, la figura a detalle, como se las acabo de mostrar, pues, también vamos a ver un poquito del set, en el que vienen, en este caso, pues, son nada más dos personajes, los que acompañan, al, al, al ogro, son dos, eh, piernas cortas, estos piernas cortas, me preguntarán ustedes, ¿tú lo consideras dentro o fuera del esquema? a pesar de que la pieza de las, de las, de las, de las piernas, de los, sí, de las piernas, es una pieza, digamos, nueva, que, de reciente edición, estas figuras, para mí, están totalmente dentro del esquema de lo que es Playmobil, a, este, la única diferencia, pues, es la, la, la pieza de las piernas, pero, para mí, eso no hace diferencia, entre que, si está, este, dentro o fuera, ¿no? para mí, pues, es prácticamente la misma pieza, es la misma idea, y, bueno, pues, son piezas que están, eh, dentro del esquema, esta primera, pues, es, eh, este, este enanito, vean, me gusta mucho esta barba, esta barba, como, en cuatro, así, dividida en cuatro, el casco, también me gusta mucho de este, de este click, y, bueno, pues, está panzoncito, traen estas cadenas, que son con las que, vamos a decir así, controlan, amarran al, al, al ogro, y estas cadenas entran aquí, en los, en estas muñequeras que trae el, el ogro, ahí está, ahí entró, y, pues, de esta forma lo, lo sujetan, ¿no? ahí lo, ahí lo, lo tienen, también, y, eh, ese es otro, otro detalle, un detalle que no les comenté del, 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 del ogro, el, me gustan los, bueno, las muñequeras que traen, ¿no? verán que, qué bonitas, ahí trae la, la, la cadena, y, bueno, también viene este otro enanito, que este me gusta más, este, los colores me gustan mucho, ese verde y ese amarillo, y, bueno, pues, eh, esta arma también, no sé si sea exclusiva de este, de este set, eh, no la había visto yo, ahorita lo que le estoy poniendo atención, no la había visto como tal, y, bueno, me gusta, y, bueno, este también trae la, la cadena para, para ponérsela ahí al, 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 al ogro, que, eh, por cierto, este, este, este ogro es parte de, de, pues, la serie, no sé si por ahí lo hayan visto, creo que en el canal de Playmobil de YouTube está, eh, varias, eh, por así decirlo, los cortometrajes de algunas temáticas que Playmobil ha sacado en, en, pues, en los últimos años, y, y esta serie de los caballeros medievales, en específico esta, tiene varios cortometrajes, no sé si varios, uno o dos cortometrajes, este, y ahí sale este, este ogro, o troll, les digo, creo que de hecho en esa, en ese cortometraje, este ogro sale ahí, y le llaman así, le llaman troll, ¿sí? A mí yo lo conozco más como, como ogro, ¿no? Como lo relaciono más con el personaje de Shrek, pues, para mí, esto es un ogro, pero, bueno, este, también es llamado troll, ¿sí? Y, pues, bueno, ahí está, espero que, que la idea de esta sección les, les agrade, eh, una sección, les digo, dedicada exclusivamente para estas figuras, que, desde mi punto de vista, se salen del esquema, no, no porque se salgan son feas, no porque se salgan no me gustan, de hecho, decidí hacer esta sección, porque tengo varias piezas, este, que yo no encontraba, eh, cómo presentárselas, o en dónde presentárselas, o a algunos se me ocurría, bueno, pues, lo hago como parte de mis sets, eh, pero de mis sets, tengo muchísimas cosas todavía que mostrarles, y decidí mejor hacer esta sección, ni separar esos sets en donde vienen estas, estas figuras, eh, y, bueno, pues, poco a poco se las iré, se las iré, este, presentando, espero que la idea les haya gustado, les haya agradado, les haya parecido, eh, atractiva, y que, bueno, dediquemos una sección, en específico, para estas figuras. Pónganme ahí abajo, en los comentarios, por favor, si creen, este, o, 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 qué otras figuras creen ustedes que se puedan salir del esquema, de, lo que es una figura de Playmobil, ya, yo poco a poco les iré, este, mostrando cuáles son las que son parte de mi colección, y, eh, bueno, también, pues, cuáles no, cuáles, hay, hay otras, muchas, muchas, de hecho, eh, este tema y esta idea, eh, hay muchísimo dentro de Playmobil, y últimamente Playmobil ha estado editando muchas piezas, muchas figuras que, eh, digamos que, que pueden entrar en esta categoría de figuras, que están fuera del esquema, de lo que es una figura de Playmobil. Bueno, pues, hasta aquí con el video, espero que les haya gustado, si fue así, por favor, regálenme un like y compártanlo, y, por favor, si no lo han hecho, suscríbanse a la caja azul, porque esta sexta temporada, pues, les digo, vamos a estar estrenando a parte de esta sección, en algunas otras, y le, estaremos dando continuidad, a secciones, como, zoología Playmobil, que, por cierto, este, el siguiente video, va a tratar, de, de esa, de esa sección, y por ahí, estaré planteándoles, una dinámica, que, espero, me ayuden, con ella. Muy bien, bueno, pues, hasta aquí, entonces, dejamos, este video, y, bueno, pues, nos vemos, en el próximo. Chau.